Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy estamos en el Roseto de Santa Justina Es todo esto que está acá atrás Es un rosedal Se recorre todo esto Va alrededor de toda la Mura del 1500 Y vamos a andar fino al Bastione de Santa Justina Esta es la Mura del 1500 Vamos a recorrer eso ahora Como se ve acá, claramente Esto es parte de la muralla Y todo el rosedal está para arriba Acá, ¿qué explica? A ver, ¿los tipos de rosas? Sí, la vista La rosa y los sentidos La vista Blanco, rojo Los colores ¿Y qué dicen? Ah, los nombres ¿Tiene el octavo? ¿Tiene 92? Sí ¿Esto se partió de 1992? De 1992, sí Ya tiene casi 30 años Miren las amarillas Qué hermosas Miren las pinpollas Qué bellas Golden Shed También De 1992 Acá hay más variantes De colores Miren la cantidad Impresionante la cantidad de rosas que tienen No dan más de rosa No dan más de rosa Qué belleza Miren lo que es esto Es la perfección esto Miren lo que es esto Bueno Acá ya estamos subiendo Así más Bastante más arriba Estamos casi arriba De la muralla Miren esta roja Mirá esta De 1971 ¿De 1971 está acá? Sí Mirá Olympic Fire Se llama De 1971 Wow Impresionante Miren lo que es esto Imposo Ah no No se puede creer El color que tiene esto Bueno Y este rosedal Está abierto Solo en el mes de mayo ¿Sí? Solo en el mes de mayo Es una lástima Porque Porque bueno Las flores florecen solamente en mayo Pero Es un paseo que es hermoso Igual Miren esto La cantidad que tiene De rosas Impresionantes No No se puede creer Y el perfume Esto violeta Es una rosa Roseto comunale Rhapsody in blue Sí De 1999 Es una Rosa en un tono Violeta Sí, sí Es violeta Nunca vi Una rosa así Impresionante Allá hay una chica Sacando fotos Con una super cámara Debe sacar Unas fotos Es espectacular Esta es rarísima Esta es rarísima Muy rara Muy rara Se llama Kazanlip Kazanlip Damashena De 1689 No No puede ser Hay un error Acá Una rosa Antigua Luis José Blanchit Permentier De 1834 Guau Ah, se ve el dueño A lo mejor fue la persona Que creó la Creó la variedad de rosas Viste Que las van haciendo Las cruzas Y van saliendo Mirá Mirá el nombre de esta Que le puso La vele sultane Le puso De 1810 Mirá nosotros En 1810 Estábamos recién Peleando la independencia Y estos estaban Inventando rosas Este es otro tipo De rosas Rarísimas También Ah, acá habla Del Del perfume Las rosas Y los sentidos El número 2 Son los perfumes Viste Justo que yo te decía El perfume Que se siente acá Es impresionante Bueno Se vino la lluvia Pero bueno No importa Acá Mujeres precavidas Valen por 2 Así que seguimos Paseando por el Rosedal Pero con Paraguas Acá está Vero Con su paraguas También Y acá No sé si van a alcanzar A ver Porque yo justo Tengo el paraguas Esperen que lo saquen Ahí se ve La cúpula De Santa Justina Si estamos En la parte De atrás De la Santa Justina Y esto es Una belleza Una belleza No se puede creer Miren esta Un amarillo No sé si una mezcla De amarillo Con naranja Un color hermoso La verdad Una más linda Que la otra Bueno Acá seguimos Se largó A llover Pero bueno Es esta nube Que está acá arriba Nada más Si Porque miren Ahí está Medio despejado Si O sea Es esta nube Que tenemos Justo acá arriba Miren Lo que parece Una nave Nodriza Y ahí se ve La cúpula De la Santa Justina Y ahí abajo Está la calle Ven Nosotros estamos Por arriba De la muralla Todo por arriba De la muralla Pero bueno Seguro que vamos A volver Otro día Porque Es hermoso Esto Este es un color Orquídea Pero es una rosa Pero el color Para que tengan una idea Es color orquídea Estas que están acá También Me encantan Estos colores No sé Me parece que son Los que más me gustan Estas que son Entre una mezcla De un amarillo Con un naranja A ver Cómo se llaman Buff Beauty Vental 1939 Miren cómo son Hay miles De tipos de rosa No es solamente El único modelo Modelo Tipo de rosa Al que conocemos De todo tipo De rosa Ay Casi me voy a la miércoles Miren Abajo de la lluvia No me para nadie Pero bueno Es acá que está lloviendo Justo arriba Donde estamos nosotros Porque mirá Allá está despejado Se largó con todo encima Ay por Dios Uy guau Estas Qué color Es un fucsia Igual No creo que en la cámara Salga como sale Como es en realidad Porque en la cámara No lo veo Como un fucsia Así tan fuerte Es un Es un rojo Mezclado con un fucsia Es una belleza Mientras sigue lloviendo Obvio Bueno Unos gotones Están cayendo Y nosotras Seguimos acá No nos para nadie Rose Polianta Es floribunda ¡Eh! ¡Piedra! Está cayendo piedra Es granizo Miren Ojo A veros la cabeza Miren Granizo Está cayendo piedra ¡Ay! Justo las rosas Dios mío Miren ¿Ven los granicitos? Miren No, no Esto es mundial Miren Granizo Miren Y yo sigo filmando Abajo del granizo Ya Bueno Esto es lo último Ya Lo último Que les muestro Menos mal Que vinimos hoy Mañana con este granizo No va a quedar nada Marco Polo Se llama esta De 1994 Bueno Tenemos que abandonar La filmación Porque Realmente El granizo Que está cayendo Es fuertísimo Así que Nos vamos a tener que ir Una lástima ¡Chau chau! Miren Granizo Impresionante ¡Chau chau!